Muchas gracias, diputada presidenta, compañeras, compañeros, por eso el movimiento desahuciado está desahuciado, por intervenciones como estas que hasta valdría la pena pedir que se borren del diario de los debates, porque nada aportan a la democracia de este país. En esa costumbre, compañeras y compañeros, casi, casi patológica de mentir que tiene la oposición, han tratado de hacer creer que esta adición de un artículo a la ley de amnistía es un intento de impunidad a criminales. ¡Qué torpeza monumental! Se han atrevido hasta a acusar al presidente de querer liberar narcotraficantes, pues de cuál fuman, porque yo no veo nada de eso. Fíjense nada más quiénes son los que acusan al presidente López Obrador de nexos con el narco, los que tuvieron a García Luna como secretario, los que tuvieron como senador a Anaya Llamas, cuñado de un narcotraficante y compadre de Felipe Calderón, otro delincuente. Y por cierto, fue señalado varias veces por sus hoy aliados del PRI, pero por lo visto ya se les olvidó. Esos también los que tuvieron la cabeza de vaca, investigado en Estados Unidos por narcotráfico y que aquí defendieron a capa y espada cuando lo desaforamos. Mienten cuando dicen que esta reforma es para empoderar al Ejecutivo federal, mienten cuando dicen que es una concentración del poder que se convertirá en un ser omnímodo y que genera las atribuciones del Congreso. Por principio de cuentas, no tenemos los legisladores aquí presentes, las legisladoras presentes, no tenemos atribución alguna dentro de la ley de amnistía, más allá de la facultad de legislarla, que es lo que vamos a hacer. Y para eso, por cierto, no necesitamos sus votos. El objetivo de esta reforma es abrir una posibilidad, una ruta para el esclarecimiento de casos que sean relevantes para el Estado mexicano. Y seré muy enfático, muy enfático en esto, para que no vengan a decir que se van a liberar narcos, secuestradores, violadores y no sé cuántas mentiras más. Es una facultad única y exclusivamente para casos relevantes del Estado mexicano. ¿Y qué quiere decir esto? Pues casos que revisten una relevancia social, política e histórica. Y desde luego, compañeras, compañeros, que todos los delitos, sean del fuero común o del fuero federal, nos agravian como sociedad y deben ser perseguidos y castigados. Pero es claro también que esta reforma se encamina a delitos de trascendencia social, política o histórica. No hay intención ninguna de vulnerar el derecho de la reparación del daño, por el contrario, lo que se quiere es que sea un mecanismo que facilite el esclarecimiento de los hechos para que se haga justicia. Entiéndanlo, es para que se haga justicia. ¿O acaso ustedes creen que el esclarecimiento de los hechos es nada más para que el presidente y los mexicanos nos enteremos del chisme? ¿O creen que queremos que se esclarezcan los hechos nada más porque sí? No, señoras y señores legisladores, es un asunto de justicia, de derecho a la verdad, para que nunca más esos casos de relevancia queden impunes, como quedaron impunes el 2 de octubre o el alconazo o la represión de Atenco, para que nunca más se quede sin esclarecer cómo quedaron las desapariciones de la guerra sucia, las atrocidades de la Dirección Federal de Seguridad, el homicidio de Colosio y tantos otros oscuros episodios cometidos por los gobiernos del PRI y del PAN que nunca tuvieron la más mínima voluntad de esclarecer. Pues, ¿cómo lo iban a hacer?, ¿cómo iban a querer esclarecerlos si siempre han sido aliados y cómplices de esos crímenes? Así es que, compañeras y compañeros de la oposición, se los digo con claridad, con esta reforma no vamos por la liberación de delincuentes, sino por el esclarecimiento de hechos relevantes en los cuales muy seguramente saldrán a la luz corruptes, las omisiones, arbitrariedades cometidas por los gobiernos del viejo régimen. Eso es lo que realmente les preocupa, que salga a la luz el odasal de los gobiernos prianistas. Concluyo, este gobierno, el de López Obrador, tiene una verdadera voluntad de que se haga justicia, de que se esclarezcan los hechos, de que se conozca la verdad, de que no haya impunidad como la hubo en los casos que ya mencioné y muchos otros más. Por eso, compañeras y compañeros, esta reforma va. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado Benjamín Robles.